En 1960 un convenio firmado con Alemania permitió emigrar a más de medio millón de españoles. Ya entrada la década de los 70 fueron muchos los gallegos que continuaron marchándose animados por alguna experiencia familiar. Llegué a Alemania de color, cambió totalmente todo. Una Alemania de color que toma vida propia cada vez que Jacinto y José echan mano de todas las fotografías y recuerdos que trajeron consigo. Aquí fue cuando vino por primera vez Luis Fraga a Alemania. Nosotros vivimos con otras ideas, de tener un piso, de que mi hijo tenga un piso, de que a ellos van a lo de ellos. Con ver los coches, con ver las carreteras, con ver las autopistas ya hará otro mundo. Por circunstancias personales ambos se vieron obligados a regresar a España. Su tierra natal les devolvió entonces sus orígenes pero a un precio muy alto. Me di cuenta de que España era muy distinto a la España de vacaciones a la España real. En la televisión alemana te salía el ministro de Economía, dice que van a procurar que la gente en vez de trabajar 40 horas, trabaje 30 para que otra gente pueda trabajar esas 10 horas. El cual se le descuenta y dice, bueno, lo dicen. No, pero lo dicen porque al mes está hecho. Alemán de nacimiento, el hijo de Jacinto, ya se ha planteado regresar. Después del anuncio de Angela Merkel, la historia de su padre se repite disfrazada ahora en una moderna fuga de cerebros. Mejor que se busque la vida que allí van a estar bien. Pero ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Con qué se va a encontrar ahora la nueva generación? Que no es la España de tanto ocio. Te empadronas. Tienes un permiso de trabajo de una empresa que te lo da y con la misma tú ya te puedes quedar. En forma de candidatura electoral o de crucero, ambos sellaron su estancia en un país que nunca olvidarán. Es un país que adoro, porque me dio mucho. Su empeño y el de miles de trabajadores deja a los jóvenes españoles una carta de presentación envidiable.